Buenos días hija a todos. Bien, vamos a iniciar, ¿Ya? Vamos a ver hoy día la página siete y la página ocho del avance, justamente lo que es logaritmo. Mira, y justo lo hemos dejado casi para el final, porque la posibilidad de este domingo, chicos, es grande. Te digo por qué. ¿Te acuerdas que hicimos el solucionario de un directo? A ver, si contamos a partir de ahora ya serán hace siete semanas o seis semanas. ¿Ya? Más o menos hicimos el desarrollo, el solucionario, perdón, de ese directo. Ahora, tú sabes también que este doce de febrero ha sido el último directo, ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que los chicos del primer directo que han ingresado, más lo que han ingresado este doce de febrero, más ustedes van a conformar la promoción veinte, veintitrés, uno, digamos así, ¿No? Entonces, en este directo que hubo, por ejemplo, en el primer directo vino logaritmo. En este último directo no ha venido nada de logaritmo, han venido prácticamente los primeros temas, ¿Correcto? Ahora, no sé si te has enterado también, la agraria, ojo, está realizando dos simulacros, ¿No? Tipo examen de admisión. El primer simulacro ha sido este dieciocho de febrero, este domingo, ¿Correcto? Ya. Los chicos que han dado ese simulacro comentaron que de las seis preguntas, dos vinieron de logaritmo. Una de funciones, una de valor absoluto, una de erradicación, y complejo. Eso es lo que comentan los chicos. El detalle es que no les han dado el simulacro, entonces, en base a lo que ellos se han acordado, nos han comentado. Ahora, ¿Cuándo es el segundo simulacro? Tengo entendido que es este veinticinco, o sea, un día antes, digamos así, ¿No? Entonces, en base a lo que estamos observando, la posibilidad es grande, ¿Ya, chicos? Para eso, antes de iniciar, vamos a mostrarte, justamente, el directo, que fue tomado, el doce de febrero. Ya con estos dos directos que hemos hecho, el solucionario, ya tenemos una mejor idea de qué es lo que va a venir este domingo. ¿Estamos? Por ejemplo, vamos a ver la número uno. En la número uno, nos piden, reduzca. ¿Qué pusieron? Mira, P es igual, tres elevado a la n más dos sobre n, por cuarenta y ocho elevado a dos sobre n, por nueve. Y abajo pusieron doce sobre cuatro sobre n, ya está. Ahora, ¿Cuál fue la sorpresa de esto, chicos? Mira, que esta pregunta que ha venido el doce de febrero, esto es pregunta de examen de admisión. O sea, esta pregunta que ha tomado la pre para el directo, ¿Correcto? En otras palabras, ha sido una copia, mira, de un examen de admisión. Estamos ya. Ahora, te vamos a enseñar dos formas. Una es la tradicional. ¿Cuál era? Resolverlo, ¿No? Ahora, ley exponente, tú sabes muy bien, te lo hemos mencionado siempre, no es una novedad que este domingo pueda venir ley exponente, o quizá viene para aplicarlo como herramientas, ¿No? A ver, ¿Te acuerdas que habíamos hecho algo parecido a esto? Si tú tienes P más Q sobre R, ¿Qué damos que tú puedes hacer esto? P sobre R más Q sobre R, ¿Qué hemos hecho? Lo hemos transformado a fracciones que, homogéneas, ¿Ya? Esa jugada podríamos hacer acá, mira. Escribo P igual, pongo 3, es como si fuera N entre N, 1, luego queda 2 entre N, sería 2 sobre N. ¿Quieres comprobar? Producto de bases iguales, se suman los exponentes, ya está. Ahora, 48. 48 es 3 por 16, pero 16 es 2 a la 4. Y esto está elevado al exponente 2 sobre N, ¿Correcto? Luego dice por 9. El 9 déjalo, no le hagamos nada, ya está. Y ahora 12. 12 tú sabes que es 3 por 4, o sea, 3. Por 2 al cuadrado, elevado, mira, 4 sobre N, ahí está. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Mira, raya de fracción, colocamos 3. 3 elevado a la 2N. Tú sabes que acá la potencia es la unidad, sino que no se escribe porque se sobreentiende. Se multiplican los exponentes, entonces sería 3 elevado 2 sobre N. Multiplica los exponentes, 4 por 2, o sea, sería 2 elevado 8 sobre N. Acá igualito está la unidad, entonces igual que multiplicamos la potencia. Sería 3, 4 sobre N. Y luego, 2 por 4, mira, 8 sobre N. No te olvides que acá falta colocar el 9. Ahora mira la sorpresa. Este, mira, se va con esto, o no es así. Y luego acá. Producto de bases iguales se suman los exponentes. Es esto, miren, chicos. 3 por 9, 27. Este es lo que vino el 12 de pebre. Ahí está. Y esto fue una pregunta de examen de ambición. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido, chicos? A ver, escríbeme para saber. Sí, quedó, quedó. Vamos. Profesor. Dime. Yo le acabo de resolver y cuando empecé a resolverle me fijé en el 48 en el exponente. Ya. Y de frente le di el valor de 2 a N. Y empecé a resolver iguales, salió 27. Excelente, hijo. Muy bien. ¿Te acuerdas que quedamos, a la hora que empecé la clase, dije, te voy a enseñar dos formas? Te felicito. Prácticamente te has adelantado a la segunda forma. La primera es esta. Donde hemos usado las leyes. Muy bien, ¿ah? Nuevamente te felicito. Miren, chicos. Si tú ves algo parecido a esto, sugerencia. Dale valores. O en su defecto, mira tus alternativas. Mejor entender. Repito, ¿no? Si tú ves algo parecido a esto, mi sugerencia es darle valores. Por ejemplo, acá. La clave era darle N2. Cuando te digo dale valores, ¿qué valores estamos pensando? Uno, dos, tres, ¿no? No sé si me dejo entender. Si tú le das uno, acá te va a salir cuatro, acá te va a salir dos. Dos, pero acá te va a salir como una fracción, ¿no? Entonces, ya con fracción no se puede. Entonces, si tú le das dos, mira, para que tengas la idea, te va a salir así. Dos más dos, cuatro. Entre dos, dos. Estamos hablando de tres al cuadrado. Ya está. Acá sería cuarenta y ocho. Ya está, mira. Cuatro por nueve. Cuatro entre dos sería ciento cuarenta y cuatro. O sea, puede ser doce por doce. Y esto de acá. O si deseas lo dejamos normal. Ahí está. Y ahora mira. Puedo sacarle doceava uno. Doceava cuatro. Puedo sacarle cuarta. Cuarta uno. Cuarta tres. Le puedo sacar tercia. Tercia uno. Tercia tres. Nueve por tres. Veintisiete. Miren, chicos. Veintisiete, ¿ves? O sea, si tú puedes hacer esto y darle valores, hazlo. Mira. Y te evitas una chamba. No sé si me dejo entender. No se te ocurre en ese momento lo que ahorita hemos hablado. Ya, pues, caballero, lo resuelve, ¿no? Pero al final también llegarás a la misma respuesta. ¿Qué tal? ¿Quedó claro para todos? Sí. A ver. Escríbeme. ¿Se entendió? Vamos, chicos. Sí. Gracias, hijita. Muy bien. Entonces, acá tienes la primera pregunta. ¿Qué vino el doce de febrero? ¿Estamos de acuerdo? Ahora te vamos a mostrar la número dos. Y cuando veas la número dos, también te vas a sorprender. ¿Qué protección tomado? Mira. Vamos con la primera. La número dos ha sido esta, amiga. Y la número dos nos han pedido, dice, calcule M más N. ¿Ya? Y dice así. De modo que el polinomio, que dan el polinomio P de X, que es X a la cuarta, más 3X al cubo, menos 5X al cuadrado, más MX menos C. Calcule M más N, de modo que el polinomio, que es el polinomio, mira lo que dice. Sea divisible, divisible, por este otro polinomio, Q de X, que es igual a X al cuadrado, más X, menos 2. Ahí está. ¿Qué tema es? División de polinomios, ¿sí o no, chicos? ¿Cuál de ellos? Horner. Ahora, quiero que tengas presente esto. Esta palabrita divisible no debe ser para ti una novedad. ¿Por qué? Porque el 27 de marzo, 27 de marzo, estamos hablando del año pasado, el profe puso una pregunta así de Jornel, que decía que era divisible. No contento con eso, mira. 21 de agosto. Estamos hablando del año pasado. Entonces, por tercera vez, mira, utilizan esa palabrita, divisible. ¿Te acuerdas que era divisible? Que el resto vale cero. Ahora, parece que este directo, chicos, lo ha realizado el profe. ¿Quién? El profe que va a armar el examen de admisión este domingo. Porque son muchas pistas. Primera pista, a él le gusta, leí exponentes. Segunda pista, mira, sea divisible, Horner. ¿Cuándo vino Horner? El 27 de marzo. ¿Cuándo vino Horner? El 21 de agosto. Estamos hablando de los dos últimos examen de admisión. Y ahora en este directo, 12 de febrero, otra vez Horner. Pues prácticamente te está diciendo que este domingo puede haber la gran, gran posibilidad que venga Horner. ¿Y cómo era Horner? ¿Te acuerdas? A ver, el esquema era así. Y para aplicar Horner, recuerda, el dividendo debe estar completo y ordenado. Y sí lo está. El divisor también debe estar completo y ordenado. Y sí lo está. Acá solamente colocamos, mira, los coeficientes. Los coeficientes. Ya está. ¿Listo? Y acá tú ya sabes que el primer coeficiente, el primer coeficiente del divisor siempre va en esta esquina. Tal como está. El resto cambia. Si es más uno, tú le pones menos uno. Si es menos dos, le pones más dos. Ya está. Ahora vamos a cerrar el micho. ¿De qué grado es el divisor? De segundo. Cuenta. Uno, dos. Ahí está. Pero es divisible. Entonces acaba cero y acaba cero. Listo. ¿Profe está seguro que eso ha venido el doce de febrero? Esto ha venido, chicos. Mira, uno entre uno, uno. Uno por menos uno, menos uno. Uno por dos, dos. ¿Ya está? Ahora operemos esto. Esta operación, ¿cuánto sale? Dos. Ah, ya. Dos entre uno, dos. Dos por menos uno, menos dos. Dos por dos, cuatro. Nuevamente, operemos todo esto. ¿Cuánto sale? Menos cinco. Porque estos dos se van. Menos cinco entre uno, menos cinco. Menos cinco por menos uno, cinco. Y menos cinco por dos, menos diez. Acuérdate que cuando ya pasa la línea que divide el cociente y el residuo, terminaste de dividir. ¿Ya está acá? Mira, toquenlo más. ¿Cuánto crees que debe valer m? Para que la suma te dé, o para que esta operación te dé cero. La única manera para que esto te dé cero es que m valga menos nueve. ¿Sí o no? Mira, menos nueve más nueve, cero. Y para que esto te dé cero, la única forma es que n valga menos diez. ¿Estás seguro, profe? Claro, mira, coloca acá menos diez. Menos por menos diez, más diez. Más diez con menos diez, cero. ¿Qué nos pide en directo? M más c, menos diecinueve. Miren, chicos, eso vino. Si tú revisas el examen del veintisiete de marzo del año pasado y el examen del veintiuno de agosto del año pasado, está un poquito más operativo que esto. Pero así vino, así les han tomado. ¿Qué tal? ¿Quedó claro la número dos? Por favor, escríbeme. Sí, vamos, chicos. Gracias, hijita. Muy bien. Entonces, ya más o menos ya tienes una idea a lo que nos vamos a enfrentar este domingo, chicos. Mira, este domingo ya falta poco ya. Para que sea cachimbo. Muy bien. ¿No? Como dice, todo tu esfuerzo, justamente ahora va a venir la retribución. ¿No? Eso es lo que se desea. ¿Sí o no, chicos? Bien. Ahora mira la número tres. En la número tres, es también para no creerla, vas a verla. Doce de febrero. Dice, indique el valor y me dan esto. E es igual uno más I. Once. Sobre dieciséis por uno menos cinco. ¿Profe, estás seguro que eso ha venido? Eso ha venido, muchachos. ¿Y te acuerdas cuando hemos hablado en su momento? Cuando estábamos el año pasado en nuestro siglo regular, porque ahora es el repaso. Te dije, al profe le gusta mucho números complejos. ¿Pero qué parte? Lo de la unidad imaginaria. Ahora mira, ¿será coincidencia esto? ¿Observa? En el examen de emisión 2021, estamos hablando del segundo examen, pero que fue virtual. Tú sabes muy bien que por la pandemia no podíamos salir en el año 2020-2021. Entonces la agraria tomó dos exámenes virtuales, ¿no? El uno y este es el dos. En este examen virtual, igualito, el enunciado dice el valor de la expresión. Mira, E es igual. Mira, hijo, mi hijita. Uno más I a la nueve. Y abajo, dieciséis por uno menos cinco. Miren, chicos. Es para no creerlo. Mira, mira, observa. Este es el examen de admisión virtual. Y este es el examen de directo. Mira, que fue tomado el doce de febrero. Mira, igualito ha puesto el denominador. Mira el numerador. La diferencia está acá, ¿no? Que aquí, en este examen de admisión, el profe le puso nueve. ¿Qué dijo ahora? Ah, ya, pues, voy a aumentarle. Le pongo once. Solamente ha hecho una pequeña, ¿qué? Modificación. Esto que te da a entender. Que el examen de este domingo va a pasar eso. El profe va a revisar su banco de preguntas de exámenes pasados. ¿Correcto? Y va a cambiar. Va a hacer retópe. Como estás viendo ahorita, mira. Este es una, prácticamente, el examen del doce de febrero. Esto de acá. Seamos sinceros, chicos. Es una copia, mira. Una copia, mira. Pero este es el examen de admisión, ¿ah? Y este es el examen del directo. Tú irás pero, pero debería haber una gran diferencia, ¿no? Porque nosotros vamos por admisión. Nosotros no vamos a ir por un directo. Es cierto. Sino que el detalle es que el profesor que está encargado de hacer las preguntas de álgebra, en lo que es examen de admisión paragraria, le han dado la opción ahora de armar las preguntas para el directo. Y ahí, sin querer, esta es otra tercera pista, mira. Mira, ¿qué coincide esa? Tercera pregunta, tercera pista. Vamos a resolver los dos ejercicios en paralelo, para que te des cuenta. Vamos a poner acá, E. Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Voy a colocar uno más I y abajo uno menos I. Acá voy a hacer lo mismo. Mira, hija, mi hijita, ¿ah? Voy a hacer uno más I y uno menos I. Ya está. Luego voy a hacer esto. Le voy a poner entre paréntesis. Acá igualito voy a hacer lo mismo. Mira, mira. Y luego lo voy a multiplicar. Raya de fracción. Lo voy a multiplicar. Raya de fracción. Y acá voy a escribir dieciséis. Y acá también voy a escribir dieciséis. Ya está. Ahora, acá dice a la once. Y acá tengo uno más I a la uno. Entonces, acá debería ser ¿cuánto? Uno más I. Acá tendría que ser así. Uno más I a la diez. Producto de bases iguales y sumo los exponentes. Uno más diez, once. Y acá, pues, sería uno más I a la ocho. Porque uno más ocho me da nueve. Pero mira, esto para ti es fórmula. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? La respuesta es I. Todo esto vale I. No te vayas a olvidar. Ya está. Ahora, seguimos con la raya de fracción. Dieciséis. Seguimos con la raya de fracción. Mira, lo estamos haciendo en paralelo, ¿ah? Lo de acá. Tú puedes escribirlo así. Uno más I al cuadrado. Y elevado, ¿qué? A la quinta. Porque dos por cinco es diez. Ah, ya acabo de hacer lo mismo. Mira. Uno más I al cuadrado. Elevado a la cuarta. Porque tú sabes que dos por cuatro es ocho. Ya está. Nuevamente colocamos E. Es igual a I por. Acá igualito. E por, ya está. Ahora, la raya de fracción, dieciséis. La raya de fracción, mira, dieciséis. Ya está. Uno más C al cuadrado, acuérdate. Era dos I. Es dos I. Y ese dos I está elevado a la quinta. Igual acá. Este es dos I. Pero ese dos I está elevado, ¿qué? A la cuarta. Ya está. Entonces acá vamos a continuar. Pongo el igual. Pongo el I. Pongo el por. Pongo la rayita. Dieciséis. Y ahora sí. Dos a la quinta, treinta y dos. Y me queda I a la quinta. Pero I a la quinta no es I al cuadrado. Todo al cuadrado por I. Producto de bases iguales. Se suma los exponentes. Dos por dos, cuatro. Cuatro más uno, cinco. Sí, mira. Primero coloco el I. Raya de fracción. El dieciséis. Dos a la cuarta, dieciséis. Por I a la cuarta. Pero I a la cuarta es I al cuadrado. Todo al cuadrado. Ya está. Ahora sí. Este dieciséis. Poniste de acá. Te queda un dos. Sí, no, chico. ¿Cuánto vale I al cuadrado? Menos uno. Menos uno elevado a una potencia par es uno. Que quedaría I por I. Entonces, acá sería dos. Pero I por I es I al cuadrado. Pero I al cuadrado vale menos uno. Entonces, sale menos dos. Dos. Aquí. E es igual. Mira. Dieciséis se va con dieciséis. Esto vale menos uno. Al cuadrado es uno. Uno por I. Miren, chicos. Y sale lo del examen. Y lo que tomaron el doce de febrero, miren. Sale menos dos. Pero te has dado cuenta, miren. El proceso ha sido el mismo. El mismo. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? A ver, escríbeme. Vamos. ¿Qué nos quedó? Ahí está. ¿Ves? Mira, increíble, ¿no? Este es el directo que tomaron el doce de febrero. Y mira, esto ya había sido modelo de examen, miren. Solamente que ha hecho el profe. Ha hecho un retoque, la mano. Y solamente acá lo más le cambió, miren. Pero que era nueve, le puso once. Y tú también sabes que al profe a veces le gusta repetir igualito, ¿no? Tranquilamente podría haberlo puesto igual en este examen. Pero prefirió solamente hacer un pequeño cambio. ¿Quedó, no chicos? ¿Se está entendiendo, no? Bien. Entonces, esta es la número tres, ¿ya? Bien. Borramos por acá. Ahora te vamos a mostrar la número cuatro. Amén. La número cuatro. Borramos esto. Ya. En la número cuatro, también va a pasar algo parecido. Miren, chicos. A ver. Estamos hablando del directo que fue tomado este doce de febrero. Mira. En la número cuatro. Dice, uno de sus factores es. O sea, nos está pidiendo. Dar uno factores primos. ¿Cuál es? Vamos a mostrarle. El polinomio. P de X es igual a X a la cuarta menos cuatro X al cuadrado menos ocho X y menos cuatro. Ahí está. Pero esto tiene una sorpresa. Miren, chicos. Examen de admisión. 1988. Medio agosto. ¡Hala, profe! Mira. En este examen de admisión, la pregunta fue igualito. Dar uno de los factores primos. El mismo enunciado. Este es del doce de febrero. Y este es del año ochenta y ocho. Ninovecientos ochenta y ocho. Y el polinomio es este. P de X es igual. X a la sexta. Menos X al cuadrado. Menos ocho X. Menos dieciséis. Ahí está. ¿Qué podemos observar? Que acá también el profe ha hecho una copia. Mira. Este es un examen de admisión. Ojo. Del año mil novecientos ochenta y ocho. Mira la gran diferencia. Porque estamos hablando del doce de febrero. Del veinte. Veintitrés. ¿No? Y una gran diferencia. Mira. Ya está. ¿Qué vemos acá? Un polinomio que tiene cuatro términos. ¿Y qué ves acá? Examen de admisión. Un polinomio que tiene qué? Cuatro términos. ¿Pero qué de bueno tiene estos dos? Este polinomio tiene cuatro términos. Pero observamos que hay un término positivo. Mira. Y tres negativos. En el examen de admisión sucede lo mismo. Un término positivo. Mira. Y tres negativos. Ah. Mira. Qué interesante. ¿Te acuerdas cuando nosotros hicimos el tema de productos notables? Tú debes recordar esto. El binomio al cuadrado. ¿Te acuerdas? Era el cuadrado del primero. Más el doble del primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. Por ahí tú dirás. Profe. ¿Pero qué tiene que ver esto con el problema? Sí. Sí me acuerdo. Profe. Por si acaso. Pero ¿qué tiene que ver? Demasiado. Observa. Cuando hicimos el tema. Y lo bueno que las clases son grabadas. Vamos a suponer que tú quieras. Voy a. Voy a revisar el tema de productos notables. Vamos a suponer que quieras escuchar la clase de productos notables. Que en algún momento lo hicimos. Y vas a escuchar justamente lo que ahorita voy a hablar nuevamente. ¿Qué dije? Que chicos tengan mucho cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque a la hora que tú vas a aprender las fórmulas. Si quieres llamarla así. De productos notables. Te dije bien claro. Debes aprenderlo. Primero. De izquierda a derecha. Y luego lo debes aprender de derecha a izquierda. ¿Por qué, profe? Porque en el examen de admisión al profe le encanta, le encanta mucho dar el lado derecho. Él da mucho el lado derecho. Si tú lo logras identificar al toque, la respuesta debe ser que el lado izquierdo. Profe, un ejemplo para recordar. Acá está. Examen del directo. 12 de febrero. Examen de admisión. 1988. 28, media agosto. Observa, hijo. Observa y fija. Estos tres. Tú lo puedes factorizar el signo negativo. Y si factorizas el negativo. Adentro, ¿qué te va a quedar? 4x al cuadrado. Más 8x. Mira, mira. Más 4. Aquí haz la misma jugada. Factoriza el signo negativo. Adentro, ¿qué te va a quedar? x al cuadrado. Más 8x. Más 16. Ahí está. Ahora, hagamos un esfuerzo, chicos. Vamos, vamos. Este azulito no es este de acá. Otra vez. Este azulito no es esto de acá. A eso iba, muchachos. Ten mucho cuidado este domingo. ¿Por qué, profe? Porque el profe puede ponerte así. La idea es que tú lo sepas identificar. Tú dirás, profe, ya la fórmula, yo lo sé. Ni hablar, yo no dudo de eso. Tú ya lo sabes. El problema es que a veces lo sabemos en una sola opción. ¿Cuál? De izquierda a derecha. Todo de izquierda a derecha. Pero hay que tener cuidado, profe, le gusta dar siempre el lado derecho. Si es así, entonces esto de acá quedará así, pues. x más 4, todo al cuadrado. Comprueba. El cuadrado. El cuadrado del primero. Más el doble del primero por el segundo. Ah, tiene razón, profe. El cuadrado del segundo. Mira. Examen. Ahora mira acá. Directo. 12 de febrero. 2x más 2. Todo al cuadrado. Compruébalo. Más el doble del primero por el segundo. Ahí está. 8. Y el cuadrado del segundo. Ahí está. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Mira. Entonces borramos esto, ya sabes. Y luego colocamos el menos. Colocamos el menos. Lo estamos haciendo en paralelo los dos. Entonces, el de acá ya sabes que es. El de acá es. X a la sexta. El de acá es. X a la cuarta. Y el de acá es. X a la sexta. Pero hay un problema, ¿no? Diferencia de cuadrado. Porque acá veo una diferencia. Pero este es 6. Este es 2. Acá igualito. Veo una diferencia. Pero este es 2. Y este es 4. Pero tú podrías darle la forma. Para aplicar una diferencia de cuadrado. Así, mira. X al cuadrado. Mira. Todo al cuadrado. Menos. Ahí está. Ahora sí, mira. Diferencia de cuadrados. Acá también puedes hacer lo mismo. X al cubo. Todo al cuadrado. Menos. X más 4. Todo al cuadrado. Mira. Diferencia de cuadrados. Ahí está. Y ahora hay que recordar la formulita. ¿Te acuerdas cómo era? A ver. Te voy a recordar por aquí. Si te has olvidado. A al cuadrado. A al cuadrado. A menos B al cuadrado. Era. A más B. Por A menos B. Tú ya sabes que esto es A. ¿Y esto qué sería? B. Otra vez. ¿Esto qué es? A. ¿Y esto qué es? B. Ahí está. Entonces vamos a dar el A más B. Entonces pondrás. A. A. Más. B. 12 y más 2. Ya está. Cerramos. Otra vez. A. Menos. Cuando dices menos. Todo cambia de signos. Menos 12 y menos 2. ¿Siempre, profe? Siempre. No te olvides de eso. Igual acá, mira. A. Más B. Más B. Ahí está el B, mira. Cerramos. Otra vez. A. Menos B. Pero todo cambia de signos. Menos X. Y menos 4. Y cerramos. Dime, hijo. Dime, hijita. ¿No es lo mismo? Bien, hemos hecho lo mismo. Me piden uno de los factores. Ah, ya. Pero habría que ver cuál de ellos está en las alternativas. Pero así vino, miren, chicos, el 12 de febrero. Otra plancha, mira, con otro problema de examen de medicina. Esta es otra cuarta pista, por ejemplo. Factorización no es novedad. Porque también vino, ¿cuándo? 27 de marzo. Vino también el 21 de agosto. Entonces, nuevamente, miren, el directo te está diciendo, ¿no? Repasemos. Bien. ¿Quedó claro, chicos, la 4? Por favor, escríbeme. ¿Se entendió? ¿Quedó, quedó? Quedó. Todo bien. Muy bien. Entonces, acá tienes la otra pregunta que vino el 12 de febrero. Pero te habrás dado cuenta, hace una, de un examen de admisión, han hecho un retoque, como quien dice, ¿no? Han cambiado nomás los coeficientes. Pero al final, la estructura de resolución, mira, es la misma, ¿no? Formar binomio. Formar binomio. ¿Y con qué terminas? Con diferencia de cuadrado. ¿Con qué terminas? Con diferencia de cuadrado. Proje, entonces, cada vez que yo veo un ejercicio que tenga este tipo de características, ya, siempre voy a hacer esta forma de resolución. Sí, siempre. Formar el binomio y luego terminar siempre con diferencia de cuadrado. El detalle es que, cuando tú los factorices, que es signo negativo, el detalle es que te des cuenta que esto es el desarrollo de un binomio. Darnos cuenta que esto es el desarrollo de un binomio. Proje, ¿pero qué pasaría si yo lo factorizo y no me doy cuenta? Si no te dieras cuenta que este es el desarrollo de un binomio y este tampoco, entonces, aplícale tu aspa siempre. Sí, aplícale tu aspa. Proje, no, no lo entiendo. Mira, mira, rapidito nomás. Corramos esta parte. ¿Qué pasaría? Porque puede pasar, ¿no? Producto a veces, más que todo de los nervios, ¿no? Que estamos ya en el primer examen, ¿no? Y no te das cuenta que ahí está, que ahí tienes el desarrollo de un binomio. Pero es una cuadrática, tiene tres términos. Tú puedes hacer el aspa. Así, mira. Dos X y dos X. X por X, X cuadrado. Dos por dos, cuatro. Profe, ¿pero también puede ser cuatro y uno? Claro. Si no me sale con dos por dos, entonces pongo cuatro y uno. Estamos probando primero. Ah, ya. Igual acá. Dos por dos. Si no sale con dos por dos, ya sabes. Cuatro y uno. Será más y más. Mira. Más cuatro. Más cuatro. Si da, ahí está. Entonces, esto queda así. Dos X más dos por dos X más dos. Producto de bases iguales. Se suman los X por. Ahí está, miren chicos. Ya salió el binomio. Bueno, si no te das cuenta, como acá, de frente, listo. Aplícale tu aspa simple. Y de esa manera también te ayuda, ¿no? Si es que no te das cuenta en el momento. ¿Qué tal? ¿Quedó clara esa idea? Ya, por favor. ¿Sí? ¿Quedó? Muy bien. Espero que no te olvides, por favor. Entonces, esta fue, mira, la cuarta pregunta. Que vino en doce de estos. Fueron seis, ojo, seis preguntas. Ya está. Ahora te vamos a mostrar la quinta pregunta. La quinta fue esta. Dice, después de racionalizar los denominadores y simplificar la expresión siguiente. Nos están pidiendo que simplifiquemos esto, ¿no? Nos ponen un negativo ahí. La raya de fracción. Ocho por raíz de tres más uno. Abajo es raíz de tres menos raíz de dos más uno. El tema es radicación. Que ya sabíamos que tampoco no es novedad. ¿Por qué, profe? Veintisiete de marzo vino radicación. Veintiuno de agosto vino radicación. ¿Será coincidencia, chicos, este directo? ¿Tú qué dices? No sé si ya viste el examen o has revisado el examen. Porque promedio te ha mandado, pues, los exámenes en PDF, ¿sí o no? Ya. Si tú revisas el examen del veintisiete de marzo, vamos a hablar del año pasado, vino radicación. Si tú revisas el veintiuno de agosto del año pasado, vino radicación. Y ahora miren este directo, doce de febrero. Radicación. ¿Qué te están diciendo? Que este domingo va a venir, ¿qué? Radicación. Y los chicos que fueron a dar ese simulacro el dieciocho de febrero, hace poquito, también me comentaron, profe, ha venido radicación. Ah, entonces ya, pues, la idea se está haciendo fuerte, ¿ah? Se está haciendo fuerte, ¿no? Lo que se está haciendo un poquito fuerte es logaritmo. Porque dice que en este simulacro vinieron dos preguntas de logaritmo, ¿no? Que ahora vamos a continuar. Bien, cuando es radicación, te acuerdas que siempre hay que multiplicar por la conjugada. Por ejemplo, el de acá está más facilito. Proceder, para recordar, ¿cómo es la conjugada? La conjugada es un factor que tú vas a multiplicar al numerador y al denominador. Pero esa conjugada siempre la vas a tener presente. Es esto. ¿Qué quiere decir? Que vas a escribir raíz cuadrada de tres, tanto arriba y abajo. Vas a escribir raíz cuadrada de dos, arriba y abajo. Y la conjugada es cuando tú le cambies el sim. Si es más, le pones menos y menos. Allá. Y si hubiera sido menos, ¿qué le pongo? Más y más. A eso se refiere con la conjugada. Y si tú te das cuenta, abajito siempre, siempre termina formándose una diferencia de cuadrado. O sea, así. Raíz de tres al cuadrado, raíz de dos al cuadrado. Y tú te das cuenta, pues, que estos dos se van, estos dos se van. Y tres menos dos, uno. Ya. Abajo queda uno, prácticamente. Entonces, lo que manda es lo que tenemos arriba, ¿no? Bueno, ya sabes tú que al final este cuatro va a multiplicar acá la uno de ellos. No te olvides. Porque abajo queda la unidad, pues, no pasa nada, ¿cierto? Ahora, aquí debemos hacer lo mismo, la conjugada. ¿Qué hacer cuando tienes así positivo, negativo y acá positivo? La sugerencia es la siguiente, mira. La raya de fracción. El negativo ya lo vamos a poner arriba, ¿te parece? Ocho veces la raíz cuadrada de tres más uno, ya está. Ahora, para saber cómo va a ser la conjugada de esto, la sugerencia es la siguiente. Agrupa los positivos. O sea, raíz de tres con el uno. Agrupa. Y deja solito al negativo. Ahí está. Y ahora vamos a multiplicar por la conjugada. La conjugada es aquella expresión que se multiplica en el numerador y en el denominador. Pero la conjugada es igual como la que te hemos enseñado. Raíz de tres más uno. Lo debes escribir. Primero arriba. Y luego abajo. Y luego escribes arriba. Raíz de dos. Raíz de dos. Como es la conjugada, ¿qué signo ves acá? Menos. Entonces debes poner más y más. Y ahí está. Y una diferencia de cuadrados. ¿Cuál es? Raíz cuadrada de tres más uno. Todo al cuadrado menos. Raíz cuadrada de dos todavía. Estoy haciendo lo mismo que acá. Mira. Igualito. Ya está. Pero acá tienes el desarrollo de un binomio. Si tú lo desarrollas, el cuadrado del primero, tres. El cuadrado del segundo, uno. Ahí tengo cuatro. Cuatro. Y luego dos veces raíz. O sea, aquí te sale cuatro veces. ¿Correcto? O sea, cuatro más dos raíz de tres. Ahí está. Aquí se va esto dos. Y te queda menos dos. Entonces, al final, ¿qué te estaría quedando? Cuatro menos dos es dos. Más dos raíz de tres. Pero tú puedes factorizar el patito. Y te queda uno. Este es raíz de tres. Más la raíz cuadrada de tres. Y ahora mira lo interesante. Esto se va con esto. Miren, chicos. ¿Sí o no? Mita uno. Y acá, mitad cuatro. El negativo sube. Ay, menos cuatro. Y ese menos cuatro, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar a la raíz cuadrada de tres. Va a multiplicar al más uno. Y va a multiplicar al más raíz de dos. El menos cuatro. No te olvides que acá quedaría cuatro raíz de tres. Multiplícalo. Menos cuatro raíz de dos. Finalmente, esto es Ea. Por acá lo hacemos. E va a ser igual. Ahora sí. Multipliquemos. Menos cuatro por raíz de tres. Menos cuatro raíz de tres. ¿Estamos bien? Menos cuatro por uno. Menos cuatro. Menos cuatro por raíz de dos. Menos cuatro raíz de dos. Y a eso le sumamos este negrito. Más cuatro raíz de tres. Menos cuatro raíz de dos. ¿Qué se va a eliminar si te das cuenta? Menos cuatro raíz de tres con más cuatro. Y al final, Ea, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a menos cuatro. Menos y menos. Menos ocho raíz de dos. Ahí está la respuesta, miren, chicos. De este directo que fue tomado. El doce de. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido? Por favor, escríbeme. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué edad? Muy bien. Entonces, no te olvides. Si viene radicación, porque según la pequeña estadística que tenemos, este domingo sí o sí debería venir radicación, ¿no? Profe, ¿por qué dice esta pequeña estadística? Ya lo hemos dicho, veintisiete de marzo del año pasado. Veintiuno de agosto del año pasado. ¿O no? De este directo, doce de febrero. Del dieciocho de febrero, que fue el primer simulacro que tomó Agraria. Comentan que vino también, ¿qué? Radical. Entonces, esa estadística que te digo, nos está dando a entender que hay una gran posibilidad que venga este tema. ¿Estamos? Bien. Borramos. Ahora te vamos a mostrar la última pregunta. No parar de esa manera y entrar a Logarín. A ver. ¿Cuál fue la última pregunta que vino el doce de febrero? Fue esta, mira. La número seis. Dice así. Indique, indique, indique el coeficiente de X o Y a la quince. Entonces, en el desarrollo, en el desarrollo de este binomio, X al cuadrado, Y a la quinta, ahí está. ¿Cuál fue la, si quieres llamarlo así, la pequeña novedad? Binomio de Newton. Exacto. Vino binomio de Newton. Estamos de acuerdo. Pero la verdad no es, no es novedad, chico, porque Binomio de Newton el profe lo tomó, pero por el año ochenta y seis, ochenta y ocho, mira, hace bastante, bastante tiempo. Es un tema que no vende mucho, pero de todas maneras, por ahí una pequeña revisada de sus formas, ¿no? Por ejemplo, para este tema, ¿qué tengo que saber en Binomio de Newton? Te voy a recordar. Primero, tú sabes que todo binomio de Newton se representa así, A más B a la N. Este es el primer término del binomio, este es el segundo término del binomio, y este es el exponente del binomio. Número dos, la fórmula, es importante que no te olvides. Término general, o sea, tengo K más uno, es igual a combinación de NK por A elevado a la N menos K y por B elevado a la K. El A es el primer término del binomio y B es el segundo término del binomio, ¿correcto? Y N es la potencia del binomio. Ya está. Aquí hay que tener presente esto. A esto que estamos marcando coeficiente. Ese es el coeficiente. Y todo lo que ves acá de azul que estamos marcando se le da el nombre de parte literal. Entonces, en este examen del directo, ¿qué es lo que te están dando? La parte literal. Y lo que te piden que es el coeficiente. O sea, quiere decir que a nosotros nos están dando así. Término K más 1 combinación de N en K y acá nos dicen que es X a la cuarta Y a la quinta. Ahí está. Entonces, lo que nos están dando como dato es la parte literal. Justamente. Y por eso ¿qué te piden? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero, profe, no sabemos qué término. ¿Es cierto? Entonces, como no sabemos, nosotros vamos a usar acá la forma que ves aquí. Término K más 1 combinación de N N vale 5 ahí está el 5 en K ¿correcto? O casi bien. A ¿Quién es A? El primer término de binomio. Ahí está. con la fórmula N menos K o sea 5 menos K. Luego, ¿qué viene? B B es el segundo término de binomio, o sea Y a la quinta elevado a la K. Ahí está. Pero, esto de aquí esto de aquí es la llamada parte literal. Que ya lo tenemos. Acá está, mira. Entonces, para que esto valga 15, porque acá dice 15, K, ¿qué número tendría que ser? K tendría que ser 3. 2 por 3, 15. Y si K vale 3, mira, 5 menos 3, 2, 2 por 2, 4, comprobado, ¿ves? ¿Qué te están pidiendo? Te están pidiendo el coeficiente y ¿quién es el coeficiente? Combinación de N en K, pero N vale 5 y K vale 3. Esto tú lo ves en R, menciono, en razonamiento matemático, números combinatorios, tú lo puedes cambiar por su complemento. ¿Cuánto le falta a este 3 para llegar a 5? 2, ahí está, su complemento. Y acá puedes usar la regla práctica. Y 2 por 1, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le sacas la mi y al final te quedan 10. Eso vino, chicos, miren, el 12 de vino a menos. Entonces, para eso, siempre acuérdate de la formulita, por favor. Ya está. Bien, hasta acá has entendido qué te pareció este examen del directo, qué opinas, sacarás tus propias conclusiones, ¿no? Todo bien, dice, ahí está, claro. Mi sugerencia, chicos, para este domingo, mi sugerencia es, nosotros hemos hecho el solucionario, te acuerdas, del primer directo, porque este es el segundo, estamos hablando de este año. ese directo que hicimos, si no me falla la memoria, lo hemos contado esta semana, retrocediendo, serán pues seis semanas atrás, ¿correcto? Si puedes escuchar la grabación de ese directo, sería bueno para que tengas eso más esto, ¿no? ¿Ya? Y así ya tengas una mejor visión, digamos, para lo que va a pasar este domingo. ¿Ya está? Mira, bien. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Hay alguna preguntita? No, no, todo bien, ¿no, chicos? Todo bien. Entonces, borramos un ratito acá y lo que queríamos era mostrarte justamente este directo que fue tomado el 12 de febrero. Claro, si la agraria hubiera hecho que los alumnos, ¿no?, se lleven su simulacro, hubiéramos aprovechado hoy día también para hacerte el solucionario, ¿no?, del simulacro, que vino el 18 de febrero, pero lamentablemente agraria no permitió que los chicos se lleven, dice, el examen, bueno, digamos. Creo que algunos podían entrar con su celular, también por el hecho del temor, dicen, profe, hubiera tomado foto, pero no le tomaron foto por el hecho del temor también, que te llaman la atención, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora, vamos a empezar logaritmo recordando justamente lo que vino en ese directo anterior, a ver, fue esta la pregunta, dice, hay Z más B doble, esto estamos hablando del directo anterior, ¿ya?, también que es el mismo código, 23, 1, por si acaso, ya, en ese directo que fue el anterior, me piden que hay esto, y nos dan así, logaritmo de Z en base 4, más, logaritmo de Z menos 12, en base 4, es igual a 3, y luego nos dan logaritmo de B doble en base 2, igual a E elevado al logaritmo neperiano de 5, ahí está, esto es, mira, lo que vino en este directo, estamos hablando del primer directo que tomó la fe, ¿correcto? ya, ahora, este directo, mira, tiene un parecido a un examen de admisión, que el profe tomó, mira, mira, para que te dé cuenta, mes de marzo, en el 2016, mes de marzo, el profe toma esto, da como dato, la igualdad, de dos números combinatorios, ya, ese es el primer dato, y luego me pide, en base a ese dato, pide que calcule, Q es igual, logaritmo de 512, en base R, más E, elevado al logaritmo neperiano de R. Quiero que vean el examen de admisión, mira, será coincidencia, no lo sé, mira lo que está aquí, encerrado en nubecita, este es el directo, y este es el examen de admisión, se nota nuevamente la mano del profe, ¿no? Él ha visto esta pregunta, y qué ha hecho en este directo, le ha modificado algunas cositas, como para hacer un problema diferente, digamos, pero, esto, no era novedad, ya, esta idea ya estaba, mira, en un examen de admisión, estamos, ahora, lo que sí hay que tener bastante cuidado, para hacer logaritmo, es muy importante que, tener las fórmulas, chicos, es muy importante, ¿ya? Si tú ves que en el momento no tienes las fórmulas, mi sugerencia sería, déjalo para el final, si viene logaritmo, física, química, biología, y cuando ya terminaste tu examen, ya terminaste de llenar tu hoja óptica, por ejemplo, y ves que te han sobrado uno o dos minutitos, ahí aprovecha ya en hacer logaritmo, es todo, y son dos minutos, tres minutos que te han quedado, no, no pierdes, porque ahí ya con paciencia, ¿no? comienzas a recordar tus formulitas, ¿no? Pero si tú me dices, profe, yo sí me acuerdo, ah, ah, ya, pues si tú te acuerdas, no hay problema, tú mismo eres, perdón, en ese momento, a ver, ¿cómo era cambio? Primero te están dando la suma, ya, entonces para eso vamos a hacerte recordar la fórmula, primera fórmula, logaritmo de A en base B más logaritmo de B en base B, dice que toda suma de logaritmo siempre va a ser un producto, no te olvides, un producto, ah, mira, examen de directo, tengo una suma, entonces, esta suma lo voy a transformar en un producto, ¿cuál sería? Logaritmo en base 4, porque acá se ve, ¿y qué voy a multiplicar? El Z por Z menos 2, y eso debe ser igual a 3, ahí está, y ahora vamos a usar la fórmula número 2, que es la llamada definición, mira, si tú tienes logaritmo de N en base B igual a X, ¿qué dice la definición? Sí, solo sí, N es igual a B a la N, pero acá debes tener presente siempre esto, ¿cuál problema? el número de un logaritmo siempre es mayor que cero, la base es mayor que cero, y a la vez la base debe ser diferente de la unidad, la base nunca puede ser una, bien, entonces, acá puedes aplicar la definición, esto, N es este producto, B es 4, el X sería 3, entonces, según esta formulita, es N igual a la X, y entonces acá pondrás así, si desea ya lo multiplicamos, Z por Z, Z al cuadrado, menos 2 veces Z, es igual a 4 al cubo, pero 4 al cubo es 64, ya está, Ahora, esto lo podríamos pasar a restar, entonces sería Z al cuadrado, menos 12Z, menos 64, igual a Z. Si tú quieres darle valores, también lo puedes hacer, si no quieres aplicar el ASPA, si aplicamos el ASPA, acá sería Z menos 16, y Z más 4, ¿no? Para que me dé menos 12, ¿sí o no? Cuando un producto es igual a 0, ¿qué hacíamos, recuerdas? Cada uno lo igual a 0, entonces, Z es igual a 16, y Z es igual a menos 4, pero Z, ¿qué viene a ser de problema? el número logarítmico, como Z es el número logarítmico, el número debe ser mayor que 0, 16 mayor que 0, sí, pero este no, ah, ya, entonces, esta, es la incorrecta, y la respuesta es, ya está, mira, ya hayamos Z, ¿qué faltaría ahora? Allá, B2, ¿estamos de acuerdo? Ahora, vamos a recordar la tercera fórmula, mira, la tercera fórmula que dice, escucha, cuando tú tengas logaritmo neperiano, o logaritmo natural, dice que ese logaritmo neperiano, o logaritmo natural, lo puedes cambiar por un logaritmo en base E, pero para que hagas ese cambio, el número de logaritmos debe mantenerse igual, no debe cambiar, el número no debe cambiar, si tú quieres que esto sea igual a esto, debemos mantener el número de logaritmo, entonces, todo logaritmo neperiano, o logaritmo natural, lo puedes cambiar por un logaritmo de, en base E, eso es lo que me dice, lo que nos dice la formulita, ah, ya, entonces acá, mira, en nuestro problema, pondremos así, E, normal colocamos el E que veo acá, y en lugar del logaritmo neperiano, ¿qué voy a escribir? Logaritmo en base E, ah, ya, logaritmo en base E, pero en, eso no va a cambiar, y ahora vamos a ver la cuarta forma, si tú tienes B elevado al logaritmo de A en base B, la respuesta es A, observa, B elevado al logaritmo en base B, la respuesta es el número, o sea, A, aquí mira, entonces la respuesta ¿qué sería? 5, todo esto vale 5, entonces, en conclusión, en conclusión, tendríamos que el logaritmo de B doble en base 2 es igual a 5, aquí puedes aplicar nuevamente la número 2, la definición, ¿qué voy a decir? que B doble es 2 a la quinta, pero 2 a la quinta es 32, ya está, ya tenemos B doble que vale 32, y Z vale 16, esto fue lo que vino en el directo, lo último que tenemos de información de logaritmo, te has dado cuenta que para resolver esta pregunta de ese directo, mira, ¿cuántas formas había que saber? 1, 2, 3 y 4 formulitas, a ver, hasta acá queda clara la idea, a ver, escríbeme para saber, ¿vamos bien? No repito chicos, por favor escribe, ahí, todo bien, ¿no? ¿qué entonces? ya está, entonces, esto es lo que habíamos hecho hace 6 semanas atrás, este solucionario, sino que hemos querido empezar el logaritmo justamente con esta pregunta, ¿no? Esta información, ahora, esta pregunta, hemos podido observar que hay un examen de admisión, mira, del 2016, donde está una parte, ¿qué es esto? ¿no? Entonces, no vamos a borrar nuestras fórmulas, porque falta saber que por ahí usamos las mismas, a ver, veamos, acá sí hay que recordar un poquito, ¿no? Cuando tú tienes la igualdad de dos números combinatorios, y eso posiblemente también lo has visto en RM, ¿ya? Cuando tú tengas la igualdad de dos números combinatorios, se cumple esto, que la parte superior, o sea, 18, va a ser igual siempre a la suma de las partes inferiores. ¿Quiénes son las inferiores? R, y luego R más dos. Es una propiedad, o formulita, si quieres llamarle, que podemos llegar a la conclusión de que R vale ocho. ¿Sí o no? R vale. Como R vale ocho, entonces mira cómo quedaría. Sería logaritmo en base R, pero R vale ocho. Ahora la pregunta es, ¿quinientos doce se podría escribir a base ocho? Sí, ¿no? Sería ocho al cubo, creo. O sea, multiplico tres veces el ocho y me da quinientos doce. Ocho por ocho, sesenta y cuatro, y sesenta y cuatro por ocho, quinientos doce. Luego, escribo que lo puedo cambiar el logaritmo neperiano por un logaritmo en base R. Se lo cambiamos. Podría logaritmo en base R. Y se mantiene R, pero R vale ocho. Ahí está. Hemos usado justamente, a ver, ¿qué hemos usado? Perdón. La de acá. La tres. Ya está. Y si te das cuenta, aquí, mira, 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 vamos a usar ocho. Creo que habría que agregar acá esta fórmula. Si tú tienes logaritmo de B a la X en base B, eso es X. Ah, ya. Entonces, Q va a quedar así. Esto vale tres más y esto vale ocho. Profe, ¿y así vino? Mira, ve. Ahí está. Aplicativo, digamos, ¿no? ¿Cuántas fórmulas hemos usado para este examen? La tres va una y estas dos formulitas, ¿no? Que hemos usado. Bien, quedó clara la preguntita de examen de admisión, por favor, escríbeme para saber todo bien. Todo bien, ¿no? Perfecto, muy bien. Y ahora te vamos a mostrar cuándo fue la última vez, ¿no? La última vez que el profe tomó lo varín, ¿no? Te hemos mostrado que la última vez fue en el directo, ¿no? Y ahora vamos a mostrarte cuándo fue la última vez que vino lo varín. La última vez que vino, chicos, fue justamente antes de la pandemia. Estamos hablando del dos mil dieciocho mes de marzo. Y vino de esta manera, decía así, resolver. Y te daban así, logaritmo en base diez de la raíz cuadrada de x más siete más logaritmo de la raíz cuadrada de x más catorce igual a uno más logaritmo de seis días. Esto, por ejemplo, es lo último que el profe tomó en lo que es el examen de admisión. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Veamos. Veamos primero las... usar. A ver. Entonces, por aquí. Primera forma. Logaritmo de a en base b más logaritmo de b en base b. y ya está. Entonces, aquí vamos a usar el producto. Si usamos acá, sería así. Logaritmo, correcto, de... Este es base diez, base diez, base diez. Y pondrías raíz cuadrada de x más siete por la raíz cuadrada de x más catorce. Listo. Ahora, acá hay que tener cuidado. Cuando tú veas en un ejercicio la unidad, cuando tú veas la unidad, utiliza siempre esta formulita, la número dos. ¿Qué dices? Logaritmo de b en base b es la unidad. Entonces, cada vez que tú veas la unidad, cámbialo por un logaritmo, ¿correcto? Ahora, te voy a probar, pero ¿y qué base? El ejercicio te va a soplar, base diez, base diez, base diez. Ah, entonces acá pondrás logaritmo de diez en base diez. Eso vale uno. Lo cambiamos por la unidad. Lo colocamos más logaritmo de seis quintos, bueno, en base diez. Y esta suma es un producto. Entonces, tendrías nuevamente logaritmo del producto, raíz cuadrada de x más siete por la raíz cuadrada de x más catorce. Y acá sería el producto de quién? Diez por seis quintos. Quinta una, quinta dos, sería doce. Ya está, ¿ves? Y luego usaremos la fórmula número tres. ¿Qué dice la número tres? Si tú tienes la igualdad de dos logaritmos, pero que tengan la misma base, o sea, la igualdad de dos logaritmos de la misma base, entonces se va a cumplir que los números de los logaritmos deben ser ¿qué? Iguales. Ah, ya. Entonces acá vamos a decir que el número raíz cuadrada de x más siete por la raíz cuadrada de x más catorce debe ser igual a doce. Ahí está. La sugerencia también es no lo resuelvas. Si puedes darle valores, por ejemplo, a ver, ¿qué valor le daríamos acá? Parece que es dos. Mira, ¿por qué, profe? Dos más siete, nueve. Raíz cuadrada de nueve, tres, dos, dieciséis, raíz cuadrada, cuatro, y tres por cuatro, dos, ahí está. Ya nos evitamos estar elevando al cuadrado, luego pasar a restar, aplicar el aspa simple. Si puedes jugar con tus claves, hazlo, con de las valores, ¿no? Ahí llegamos a la respuesta. Bien, quedó claro la del 2018, a ver, escríbeme, por favor. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos, chicos. Todo claro, profe. Todo claro. Quedó, perfecto, muy bien. Entonces, esto es lo último que tenemos de información justamente de este tema que estamos viendo, que es lo que es. Si tú compras esta pregunta del examen de emisión con la del directo, esta está más rápido, ¿no? El directo todavía había que hacer un poquito más, digamos así, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a la página 7 y vamos a ver la número 1. Mira lo que dice la número 1. Calcule, así dice, calcule, y no dan de esta manera, vamos a llamarle E. E es igual al logaritmo, la base es la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2. y el número es raíz cúbica o la raíz cúbica de 2. Ya está. Nos están pidiendo que calculemos esto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Veamos. la sugerencia la sugerencia es si tú tienes una base así parecida a esta, hazlo por separado, ¿no? Para que tengamos, por ejemplo, si nosotros colocamos así, la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2, esta es ley exponente, ¿cierto? ¿Te acuerdas? que se sobreentiende que acá estaba la unidad radicales sucesivos y como era, primero los índices, 2 por 2, 4, copias un solo radical y empiezas una sola base y escribes de adentro, mira, 1 por 2, 2 más 1, 3. Repito, ¿ya? Cuando tengas así, primero multiplicamos los índices, 2 por 2, 4. Se escribe un solo radical y una sola base. Empezamos de adentro, 1 por 2, 2 más 1, 3. Siempre es así, por más, por más, el famoso zapito, ¿no? Y esto de acá, tú lo puedes escribir así, 2 elevado a la 3, 4, con un exponente fraccional. Lo mismo haríamos con esto, con el número que dice raíz cúbica por la raíz cúbica de 2. En este caso, 3 por 3, 9. Acá se sobreentiende que el exponente es 1. Entonces, esto sería 2 y acá 1, 9. Ya está, Y ahora sí, entonces, ¿cómo va a quedar E? E sería de esta manera. Logaritmo, ¿en qué base? La base es 2 a la 3, 4. Y el número es 2, 1 sobre 9. Ya está. Hasta ahí, creo que va muy bien, Hemos recordado solamente ley exponente. aquí ahora te vamos a mostrar la primera fórmula que vamos a usar. Si yo tengo logaritmo de A elevado a la potencia M y la base está elevado a otra potencia, ya te estás acordando, ¿qué se hace? Se divide las potencias y ese resultado lo multiplicas por el logaritmo de A en base B. Fórmula número 2 que vamos a usar en su momento. Logaritmo de B en base B, ya sabes, eso siempre vale 1. A ver, entonces acá vamos a usar la formulista. La raya de fracción M entre N ¿Quién es M? Un noveno entre N que es 3 cuartos multiplicado por el logaritmo de 2 en base 2. El logaritmo de 2 en base 2 es 1, entonces sería por 1. Ah, ya. Y acá ¿qué voy a aplicar? Extremos y medios 4 por 1 4 9 por 3 27 Listo. Encontramos justamente lo que nos estaba pidiendo. Para resolver la 1 tuvimos que recordar dos favoritas. Hasta ahí vamos bien chicos por favor ¿sí? A ver escríbeme vamos bien ¿no? Vamos bien Listo. Entonces se habrán dado cuenta que acá en esta pregunta hemos recordado un poquito la parte de ley exponente ¿no? Ley exponente Ahí está. A ver veamos el siguiente en la número 2 En la número 2 En la 7 del avance dice determina el valor de E E es igual ponen así logaritmo en base 2 luego hay un paréntesis menos logaritmo en base 3 luego pone acá logaritmo en base raíz cúbica de 5 y el número es raíz de 27 de 5 cerramos el paréntesis y luego nuevamente viene más logaritmo en base 3 a ver luego que viene acá logaritmo en base 5 de 5 a la 9 sí ahí es a ver qué haríamos acá mira eso es lo que nos están dando una sugerencia cuando veas algo parecido a esto trabajalo siempre por partes le quito por partes por ejemplo mira mira qué pasaría si primero resuelves esto para resolver eso te debes ayudar de esta primera forma cuál es logaritmo de b a la x en base b la respuesta es x o sea todo eso sale 9 sí o no 9 ya está entonces esto nos va a quedar aquí ya sabemos que es 9 ahora esto también habría que resolver lo primero o no es así si eso lo resolvemos por acá mira tendrías logaritmo en base 5 problema anterior sí y acá sería el número 5 elevado 1 sobre 27 por la formulita vamos a recordarte por acá la fórmula número 2 si tienes logaritmo de a elevado a la m y b elevado a la n sobre n multiplicado por el logaritmo de a en base b y la y la 3 era logaritmo de b en base b más 1 estamos de acuerdo ya entonces acá vamos a hacer eso vamos a usar la número 2 si usamos la número 2 arriba pongo 1 sobre 27 entre un tercio pero acá sería por logaritmo de 5 en base 5 y eso vale 1 ya está entonces por extremos y medios sería 3 sobre 27 o sea un noveno entonces pero un noveno tú lo puedes escribir así como 9 a la menos 1 pero 9 también lo podrías escribir como 3 al cuadrado o sea 3 a la menos 2 ya está entonces esto de acá va a reemplazar justamente a lo que está ahí todo esto en base al proceso sale 3 a la menos entonces ¿cómo quedaría la letra M? la letra E va a quedar así logaritmo en base 2 paréntesis menos logaritmo en base 3 pero ¿cuánto sale todo eso? 3 a la menos 2 sería 3 a la menos 2 ya está cerramos el paréntesis colocamos más logaritmo en base 3 pero resulta que esto vale 9 por la número 1 pero 9 es 3 al cuadrado ahí está listo pero ahora si te das cuenta mira mira nuevamente acá se repite ¿sí o no chicos? la número 1 sale 2 muy bien y luego si te das cuenta mira 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 aquí también se repite la número 1 ¿cuánto sale? menos 2 entonces ¿cómo va a quedar M? M 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 Menos y ahora sí ¿cuánto salía todo esto? menos 2 pero lo pones entre paréntesis color azul porque este menos es el problema cerramos más esto sí ya sale 2 y menos por menos te da más entonces te va a quedar así logaritmo de 2 en base 2 más 2 pero esto es la número 1 la número 3 entonces sería 1 más 2 la respuesta sería 3 ahí está ¿no? no te olvides que acá le estamos haciendo así un poquito pasito a pasito para entenderlo ¿no? pero en el examen estas cositas ya sabes hay que tratar de procesarlo en la mente ¿sí o no chicos? bien quedó claro la número 2 a ver escríbeme para saber ¿se entendió la número 2? vamos ¿sí? quedó ¿sí? ¿no? muy bien ¿te has dado cuenta que siempre que vamos a hacer logaritmo siempre tenemos que recordar nuestras formulitas ¿no? nuestras formas muy bien entonces veamos a ver la número 3 ¿te parece? ahí está borramos por acá y borramos a ver veamos la número 3 a ver en la número 3 ¿qué nos piden? dice calcule allá me piden que vamos a llamarle E entonces E es igual logaritmo de 25 en base 18 esto es lo que nos están pidiendo ¿correcto? pero para eso nos dan como dato lo siguiente que logaritmo de 5 en base 3 ¿ya? logaritmo de 5 en base 3 es igual a A y luego otra vez logaritmo de 5 en base 6 es igual a B ya está esos son los datos que tenemos A y B pero ya sabemos que el A es logaritmo de 5 en base 3 y B es logaritmo de 5 en base 6 cuando te pidas algo parecido a esto la idea es trabajar con la pregunta con esto hay que tratar de qué manera podemos darle una forma parecida a esto porque si le damos esta forma parecida entonces rápidamente vamos a cambiarlo por A luego por B a ver tú sabes que 25 o sea puedo decir logaritmo en base 18 pero 25 es 5 al cuadrado o no es así ya está entonces vamos a recordar nuestra primera columna cuál es si tú tienes logaritmo de A a la N en base B aprofé el sombrerito así es baja N y multiplica al logaritmo a uno le dicen el famoso sombrerito ahí es entonces acá voy a hacer eso si hacemos eso cómo me va a quedar 2 multiplicado por el logaritmo de 5 en base 18 ahí está pero el detalle es que acá es base 3 mira base 6 y este es base 18 lo ideal sería si este 18 lo ponemos en función de base 3 y luego de base 6 y justamente 18 chicos no es 6 por 3 ¿no? 6 por 3 te da 18 entonces la idea sería acá hacer un cambio de base porque así como está no puedo desdoblar esto entonces para eso vamos a ver la fórmula número 2 ¿qué dice la fórmula número 2? si tú tienes logaritmo de A en base B dice que lo puedes cambiar por 1 sobre logaritmo de B en base A a eso se le llama chicos cambio de base ¿ya? entonces eso es lo que vamos a hacer acá mira observa voy a poner el 2 y hagamos el cambio de base de este azulito según la fórmula pondrás así 1 abajo lo haríamos de 18 mira, mira y ya está ahora sí ves entonces ¿cómo quedaría esto? E es igual 2 por que es 1 18 quedamos que es 6 por 3 ah ya entonces debes usar esta fórmula la número 3 si tú tienes logaritmo de A por B o sea de un producto eso siempre se va a transformar en una suma todo producto no te olvides ah ya está entonces esto sería así 6 por 3 logaritmo de 6 en base 5 más logaritmo de 3 en base 5 y ya está pero ahora hay un pequeño problema mira dice logaritmo de 6 en base 5 ya acá mira lo que dice logaritmo de 5 en base 6 ¿qué dice acá? logaritmo de 3 en base 5 ya acá te dice logaritmo de 3 logaritmo de 5 en base 3 y acá te vamos a enseñar una jugada cuando tú veas que es así normal cambia con logaritmo de 3 en base 5 pero ¿qué haces al otro lado? inviertes si es 2 un medio y si hubiera sido acá un medio acá sería 2 inviertes ah ya igual a acá mira con el logaritmo de 6 en base 5 sería 1 sobre B ahí está y ahora sí lo podemos reemplazar 2 por 1 2 logaritmo de 6 en base 5 ¿cuánto vale? 1 sobre B más logaritmo de 3 en base 5 1 sobre A ahora si tú haces un pequeño esfuerzo chicos esto de acá no es familiar en arimética ¿alguien se acordará? en arimética ¿qué nombre le dan a esto? ¿alguien se acuerda chicos? ¿alguien se acuerda chicos? muy bien mira nos ha salido la media no para que tengas una idea ¿no? la famosa media armónica M H ¿no? M H ahí está bueno entonces finalmente la letra E ¿cómo va a quedar? raya de fracción tú ya sabes que acá haces la carita feliz ¿no? carita feliz o el chinito entonces sería A más B sobre A por B ¿qué vas a aplicar? extremos y medios si aplicamos extremos y medios sería dos veces A por B sobre A más B ahí está listo ¿no es? entonces cada vez que a ti te den por ejemplo logaritmo de 6 en base 5 y a ti te dan como dato al revés ¿qué haces? invierte nada más lo invierte ¿no? aplicando la número 1 pero cuando no están haciendo ese trabajito de frente lo voltea y lo reempla ya está quedó claro la número 3 chicos a ver escríbeme sí ¿no? ya está a ver quedó quedó vamos escribe muy bien muy bien muy bien entonces te has dado cuenta que siempre mira con nuestras formulitas ¿estamos de acuerdo? bien borramos por acá este era la 3 ya está vamos a ver ahora la 4 ¿qué tal dice? borramos por aquí y borramos nuestras formulitas ahí a ver vamos a borrar esto ¿qué tal dice? ya está tengo un poquito más en base ya está listo a ver vamos a ver la número 4 en la número 4 nos piden que calculemos lo vamos a llamar e como siempre e es igual logaritmo en base 5 de x cubo o sea me están pidiendo que hay el logaritmo de x cubo en base 5 sabría que haya primero el valor de x y para allá de x nos dan esta unidad nos dicen que logaritmo en base x es igual raíz cúbica de 5 por la raíz cuadrada de 5 y ese es igual a 2 ahí está a ver ¿qué podríamos hacer ahí? te habrás dado cuenta y vamos a tener que aplicar nuestras leyes de exponentes ¿no? el sapito acá está la unidad y acá está la unidad entonces ¿cómo quedaría esto? a ver vamos sería logaritmo en base x empezamos 3 por 2 6 un solo radical una sola base repito 3 por 2 6 un solo radical y una sola base 1 por 2 2 más 1 3 ahí es y esto debe ser igual a 2 ¿va muy bien? ahora tú puedes sacarle mira tercia y tercia le va a quedar 2 o sea finalmente ¿cómo me va a quedar esto? me va a quedar así logaritmo de la raíz cuadrada de 5 en base x es igual a 2 ya está y ahí ¿qué vamos a recordar? esta formulita la definición si yo tengo logaritmo de n en base b igual a x si solo si n es igual a b a la e ya está que no te olvides siempre de este dígito ya hija el número del logaritmo debe ser mayor que cero la base del logaritmo mayor que cero y a su vez diferente de la mirada eso es muy importante ya que no te olvides entonces aplicamos acá la definición si aplico la formulita sería raíz cuadrada de 5 y sería x al cuadrado ya está pero acá dice x al cubo entonces podríamos primero sacarle la raíz ¿qué dices? hacemos esto mira raíz cuadrada raíz cuadrada y esto lo puedo simplificar entonces me va a quedar así rey de raíz raíz cuarta de 5 y eso ¿cuánto vale? x ahora sí podemos reemplazar entonces p va a ser igual al logaritmo en base 5 de x pero x ¿quién es? la raíz cuarta de 5 pero elevado a la potencia 3 ya está ahora sí ¿cómo quedaría esta unidad? logaritmo en base 5 acá puedes aplicar el exponente fraccionario sería 5 elevado a la 3 4 o no es así y luego recordar la segunda fórmula ¿cuál es? logaritmo de b a la x en base b ¿eso cuánto vale? x entonces acá ¿cuánto valdría la respuesta? 3 4 muy bien ahí está los últimos que hemos estado viendo estamos recordando siempre la parte de leer ponente ¿no? a ver ¿qué tal? quedó la 4 por favor escríbeme para saber ¿sí? a ver vamos quedó perfecto entonces no te olvides que siempre vamos a tener que recordar nuestras fórmulas pero cuando apliquemos la definición siempre ten presente esto ¿ya? siempre por favor ¿por qué profe debo tener siempre presente eso? vamos a mostrarte un ejemplo para que veas el por qué mira el por qué es importante no olvidarnos de eso quisiera que veas la 9 en la número 9 nos dice resuelva miren chicos resuelva y te ponen así logaritmo en base x medios el número es un corchete dentro del corchete está x por x menos 1 sobre 2 y esto debe ser igual dice a la unidad ya está por ejemplo si tú ves que hay ejercicios donde tú puedes jugar dándole valores o puedes quizás ayudarte de las alternativas hazlo mira ¿qué pasaría si en la número 2 perdón en la número 9 no sé si me puedes ayudar con tu librito es la página 8 página 8 ¿ya? del avance por ejemplo mira si por ahí no lo tienes voy a escribir para que te des cuenta te da la alternativa A alternativa B C D y vamos a suponer que no tengas el librito a la mano ya mira dice que A x es igual a 4 B dice que x es igual a 3 C x es igual a 2 D es igual x igual a 1 y acá me dice que x pertenece al vacío miren chicos supongamos que tú ayudarte de las alternativas como me piden profe ¿qué significa resuelva? cuando te digan la palabrita resuelva o resolver en otras palabras te están pidiendo que ahí es el valor de x ah ya mira si nosotros jugáramos con las claves yo le puedo poner acá 4 mira 4 y aquí 4 pero 4 sería 3 y 3 por 4 12 12 entre 2 sería 6 y acá sería 2 sería logaritmo de 6 en base 2 ¿me da 1? no no me daría si yo le doy 3 mira 3 acá saldría 2 6 sería 3 pero me va a salir aquí fracción mira 3 medios repito mira si le pongo 3 me sale 2 se va este patito 2 y me quedaría 3 pero acá me va a quedar 3 medios y logaritmo de 3 en base 3 medios no me va a dar 1 o no es así ahora profe y si le doy 1 por ejemplo perdón le damos 2 2 menos 1 1 2 por 1 2 2 entre 2 ¿qué es? 1 mira 1 y acá 2 entre 2 1 logaritmo de 1 en base 1 es 1 por ahí ¿qué es la respuesta? porque mira no hay una fórmula que dice que si logaritmo de B en base B ya pues mire claro esto no estaría mal pero hay un dato que dice la definición que la base la base de logaritmo nunca puede ser la unidad no puede ser la unidad entonces no puede tomar el valor prácticamente aquí la respuesta sería que vacío mira no hemos resuelto solamente hemos reemplazado y en base a la teoría ya da forma si tú puedes en el examen hacer eso hijo haz por favor haz mira tus alternativas ¿no? reemplaza y ahí te vas a dar cuenta ¿no? ahora nosotros lo podemos resolver claro para eso voy a aplicar la definición la número 1 si aplico la definición esto me va a quedar así x por x menos 1 mira, mira todo sobre 2 es igual a B a la x x medio a la 1 sigue siendo x pero mira la sorpresa se van los patitos ¿qué más se va? la variable x ¿y qué te estaría quedando solamente? x menos 1 y acá te queda 1 x es igual a 2 ¿qué pasaría si yo me olvidé de esto? ah, 2 profe sale la c che me contento mira, me quedo contento porque salió 2 ¿por qué? porque me olvidé de esto ten mucho cuidado si nosotros nos olvidamos de esto en especial lo que dice acá que la base debe ser diferente podríamos cometer este error el día domingo ¿no? hemos resuelto hemos llevado que equivalen 2 igual acá pero si tú reemplazabas este 2 justo acá 2 entre 2 es 1 y no puede ser la base 1 debe ser diferente ¿ya chicos? o sea si tú ves que puedes con las alternativas tú mismo entonces ya te evitas de la chamba pero siempre tener presente a la definición ¿qué tal? ¿se entendió la 9? a ver escríbeme ¿sí? ¿quedó claro lo que hemos hablado? vamos chicos sí quedó ya mira entonces si tú ves que puedes hacer eso hazlo por favor ¿no? si no ya pues caballero ¿no? lo resolvemos ¿ya? no borremos la definición no voy a hacer que por ahí lo utilicemos ¿te parece? a ver vamos a ver la número 10 en la 10 también me dice nuevamente resuelve ¿qué implica resuelva? encontrar el valor de x acá nos dan así logaritmo de x al cuadrado en base 3 es igual y aparece logaritmo en base 3x del antilogaritmo antilogaritmo de 6 en base y ya está y bueno y nos dan las alternativas bueno vamos a ver observa ¿cómo podríamos resolver acá si nos están pidiendo que hayamos el valor de x por ejemplo ¿no? ya para eso te vamos a hacer recordar esto lo vamos a dejar así es la definición ya definición ya por ejemplo acá veo un antilogaritmo mira la formulita dice lo siguiente fórmula 1 si tú tienes el antilogaritmo de x en base b la respuesta siempre es b a la x siempre ¿estamos de acuerdo? cuando veas un antilogaritmo profe cuando hablamos de antilogaritmo cologaritmo puede venir en el examen dudo bastante chico porque hace bastante tiempo que profe ha dejado de tomar ¿no? mayormente los problemas están sin el antilogaritmo o el cologaritmo de todas maneras tengamos un plan B ¿no? por si acaso este antilogaritmo de 6 en base x la respuesta mira como es b a la x la base elevada al número ah ya entonces aquí pero antes de eso también observa mira en tu lado izquierdo la fórmula número 2 si tú tienes logaritmo de a a la n en base b a el sombrerito así es n por el logaritmo de a en base entonces aquí podríamos aplicar esta 2 el sombrerito quedaría 2 por el logaritmo de x en base 3 es igual al logaritmo en base 3x pero esto por fórmula dice que debe ser b a la x b a la x entonces x a la sexta ah ya pues acá sería x a la sexta nuevamente puede aplicar la 2 el sombrerito ah entonces esto se va a quedar así 2 por el logaritmo de x en base 3 es igual a 6 sombrerito por el logaritmo de x en base 13 si te das cuenta podemos sacarle la mitad y te quedaría 3 ahora acá dice logaritmo de x en base 3 y acá que dice logaritmo de x pero en que base 3x cuando tu veas que tu base sea un producto sugerencia haz el cambio de base cada vez que veas un productito acuérdate de la número cambio logaritmo de a en base b es 1 sobre logaritmo de b en base a ya repito si tu ves que en la base de un logaritmo hay un producto cámbialo usando la 3 el cambio de base y es así entonces acá me va a quedar así mira logaritmo de x en base 3 es igual a 3 ¿no? porque nos queda 3 y ahora sí apliquemos el cambio de base sería 1 sobre logaritmo de 3x y mira en base ahora sí ya hicimos el cambio y todo producto acuérdate que es la número 4 y tú tienes logaritmo del a por b en base b todo producto es una suma de logaritmo una suma de logaritmo ah ya entonces aquí a ver preparamos un poquito copio nuevamente logaritmo de x en base 3 3 por 1 sería 3 ahí está como acá tienes un producto transformalo a una suma ¿cómo sería? sería logaritmo de 3 en base x más logaritmo de x en base para eso vamos a usar la número 5 si tú tienes logaritmo de b en base b eso vale 1 ah ya entonces podemos borrarlo y esto ya sabemos que vale la unidad y ya está ahora mira acá dice logaritmo de x en base 3 y acá mira lo que dice logaritmo de 3 en base entonces cuando tengas así sugerencia de preferencia que la incógnita siempre trata de que sea número ya repito acá veo logaritmo de x en base 3 y acá logaritmo de 3 en base x entonces la idea es que la incógnita de preferencia siempre sea que número ya pero si no se puede cambiar ah ya pues caballero lo dejas y ya veremos cómo se puede resolver ya está entonces si es así vamos a hacer el cambio de base esto sigue siendo normal ya está la raya de fracción ahí es 3 y vamos a usar la número 3 cómo sería entonces 1 sobre logaritmo de x en base 3 ya lo cambié y acá era más 1 tú ya sabes que acá se sobreentiende que está la unidad bien acá qué podemos aplicar no lo que tú le llamas la carita feligüe chinito si hacemos eso cómo quedaría esto logaritmo de x en base 3 por acá logaritmo de x en base 3 es igual la raya de fracción esto por esto esto por esto y este producto puede pasar arriba entonces te va a quedar así 3 que multiplica al logaritmo de x en base 3 y abajo te va a quedar pues 1 más logaritmo de x en base 3 ya está si te das cuenta mira se puede qué simplificar mira ahí está si simplificas acá te queda qué la unidad sí o no te queda la unidad vamos a borrar esto ya la formulita que hemos usado correcto para tener espacio bien entonces si he simplificado acá me queda la unidad y esto podría pasar a multiplicar si pasa a multiplicar tendrías 1 más logaritmo de x en base repito al simplificar se va y te queda la unidad entonces esto multiplica la unidad y eso debe ser igual a 3 ya está resolvamos el 1 pasa a restar tendrías logaritmo de x en base 3 igual a 2 que puedes aplicar la definición entonces x sería 3 al cuadrado o sea 9 ahí está pero no te olvides lo que siempre te hemos dicho cuando tú eliminas y lo que has eliminado está tu incógnita no te olvides esto es una posible solución y eso siempre igual a 0 porque podría ser una posible solución y ahora que puedes aplicar la definición entonces acá tendrías que x es igual 3 al a 0 pero 3 al a 0 es como una opción es como si esto fuera tu primera raíz y este fuera tu segunda raíz pero el x que es es número pero también es base no puede ser uno la base no puede ser uno dice bien claro debe ser diferente entonces como era una posible solución en este caso no se utilizaba este es falso solamente la respuesta sería que 9 hasta acá ha quedado claro por favor escríbeme para saber profe ahí en el logaritmo de x en base de 3 también se puede hacer el cambio de base ¿no profe? ¿el logaritmo de qué? x en base 3 ajá hacer el cambio de base y multiplicar en aspa y igual sale creo sí se puede hacer pero una sugerencia hijito buena observación ojo que la sugerencia es cuando tú tengas así logaritmo de x en base 3 y luego tienes logaritmo de 3 en base x ¿no? la sugerencia es que de preferencia tu incógnita en este caso es x siempre sea número tratar que la incógnita siempre sea el número y la base no esa es la sugerencia entonces en este caso aquí vemos que la incógnita está en base entonces no te conviene que esto sea número para eso aplicamos el cambio de base ¿qué pasaría si no te das cuenta y acá le haces el cambio de base sale igual pero vas a tener que hacer un pasito más digamos así porque al final cuando tú aplicas la definición más chévere te queda cuando es x mira x y ya sale cuando cuando vas a aplicar acá con este caso digamos 3 acá vas a poner 3 y 3 elevado y entonces para evitar la potencia digamos entonces sugerencia no nos olvidemos de eso por ahí no no nos llegamos a acordar lo dejamos como está ¿no? y operaríamos un poquito más bien ¿quedó claro la 10? ¿sí? no hay ninguna preguntita por ahí por favor escriban chicos ¿todo bien? perfecto listo entonces vamos a borrar un ratito por acá la 10 ya está estamos la definición porque siempre nos va a ayudar ya está ahora vamos a ver mira la pregunta antes de ver el 11 la 12 la número 12 en la número 12 dice siendo a y b números positivos distintos de la unidad ¿ya? hay el producto de las soluciones luego de resolver la ecuación ah mira nos están dando la siguiente ecuación a por b elevado a la x más a por b igual a elevado a la x más 1 y b elevado a la x más 1 a ver acá nos dicen que a y b números positivos distintos de la unidad nos piden que resolvamos y luego encontrando las las raíces digamos así debemos multiplicar estamos de acuerdo ya a ver ¿qué podríamos hacer en estos casos? prácticamente no hay nada de logaritmo acá ¿sí no chicos? ¿no? pero está dentro del tema del logaritmo ¿qué podríamos hacer? cuando tú veas que no te da nada el logaritmo entonces trata siempre de recordar tus leyes de exponente tus herramientas de ley exponente o si quieres llamarle tus formulitas por ejemplo según las leyes de exponentes ¿de qué otra manera se podría escribir esto? si ya te acordaste esto se escribe así a a la x por b a la x ¿sí o no? he aplicado mi ley de exponentes aquí no puedo hacer nada sigue siendo a por b ¿sí o no? sigue siendo a por b igual acá puedo aplicar mi ley de exponente mira a a la x por a a la 1 y acá igual y por b a la 1 ahí está ¿qué he usado ahí? mi ley de exponente ¿estamos de acuerdo? ahora ¿qué más podríamos hacer? podríamos tratar de juntar no sé ¿qué opinas? acá yo veo a x a la x a la x y por acá también veo a la x como entonces acá veo a la x y acá también veo a la x entonces vamos a juntar esos dos a ver ¿qué pasa? si lo juntamos sería de esta forma a a la x por b a la x menos a a la x por a y a y bueno por simple lógica ahora tengo que juntar estos dos no me queda otra opción ¿sí o no? porque acá veo un b mira y acá también hay un b a entonces sería b a la x por b menos a por b ya está aquí ¿qué puedes factorizar? a la x y adentro ¿qué te va a quedar? b a la x menos a ¿sí o no? aquí ¿qué puedes factorizar? b ¿y qué te va a quedar adentro? b a la x menos a ya está mira y mira qué interesante justo estos dos son iguales entonces tú lo puedes ¿qué? simplificar si haces eso ¿qué te va a quedar? te va a quedar a a la x igual a b y luego te has dado cuenta que a la hora de simplificar está o no hay nuestra incógnita o no es así entonces cuando está tu incógnita ¿en qué quedamos? que ese b a la x menos a lo debes igualar a cero porque podría ser una posible solución ¿de acá qué va a suceder? que b a la x es igual a a listo entonces ya tenemos esto a la x igual a b y b a la x igual a a la pregunta ahora es la siguiente ¿qué hacemos? cuando tú veas que no tienes en ese momento la idea ya llegaste sacado pero de ahí ¿qué hago? entonces sugerencia ayúdate de las alternativas ¿cómo? repito supongamos que ya llegamos a esto ¿correcto? pero de ahí ya no sabemos qué hacer ¿no? o quizá queremos reemplazar el a por acá para decir bases iguales ¿no? entonces cuando no tengas la idea en ese momento sugerencia mira tus alternativas si tú miras las alternativas ¿qué podemos observar? que hay puros logaritmos ¿no? y ¿de qué tipo de logaritmos de qué base? de base 10 ¿sí o no? ¿no? ah ya entonces estamos observando que hay un logaritmo pero en base 10 ¿y cómo hacer para que acá aparezca ese logaritmo? entonces para eso vamos a hacerle recordar esta formulita dice que si tú tienes la igualdad la igualdad de dos cantidades tú puedes hacer esto a esas dos cantidades lo puedes multiplicar por logaritmo pero ese logaritmo que vas que vas a multiplicar a ambas cantidades debe ser de la misma base repito si tú tienes la igualdad la igualdad de dos cantidades puedes multiplicar por logaritmo a esas cantidades pero ese logaritmo que vas a multiplicar debe ser base ah ya entonces acá tú puedes hacer eso mira multiplícalo por logaritmo en base 10 y acá también por logaritmo en base acá hacemos lo por logaritmo en base 10 y acá por logaritmo en base 10 ahí está pero si te das cuenta acá puedes aplicar el sombrerito ¿no? la siguiente fórmula si yo tengo logaritmo de a a la n en base b es n por el logaritmo de a en base b entonces acá puedes aplicar el sombrerito baja el x y esa x va a multiplicar al logaritmo de a en base 10 igual al logaritmo de b en base 10 acá también puedes hacer lo mismo sombrerito baja x pero x va a multiplicar al logaritmo de b en base 10 y va a ser igual al logaritmo de a en base 10 ya está esto puede pasar a dividir mira si pasa a dividir va a salir tu primera raíz como sería logaritmo de b entre logaritmo de a tu primera raíz y de acá sale la segunda raíz sería logaritmo de a entre logaritmo de b ya está miren chicos hemos encontrado las dos soluciones y que te pide el problema la multiplicación o no si tú multiplicas correcto x1 por x2 x1 por x2 con qué sorpresa te dan este b se va con este logaritmo de b se va con este logaritmo de b este logaritmo de a se va con este logaritmo de a al final solamente te queda la unidad que sería la respuesta que está chicos se entendió la número 12 a ver escríbeme para saber quedó quedó la número 12 si se entendió chicos no repito mira entonces cuando veas así que no tengamos una idea siempre mira tus alternativas pues en mentira te va a ayudar te va a ayudar ya entonces borramos por acá ahí está por aquí veamos ahora el siguiente en el siguiente te vamos a enseñar un pequeño artificio puede ser que nos puede ayudar para este domingo en la 11 en la 11 me piden que haya el valor de x pero me dicen así x más logaritmo ponen 1 más 2 a la x igual a x por el logaritmo de 5 en base 10 y más el logaritmo de 6 en base 10 ya a ver cómo lo resolvemos y cómo va a ser el artificio que te vamos a enseñar si te das cuenta si observamos este primer íntimo si observas esto que estoy marcando de nube verde es para recordar nuestra primera forma si tú tienes l por el logaritmo de a en base b la respuesta es logaritmo de a en base b sombrerito ahí está lo que quiere decir que acá podríamos usar la primera fórmula si usamos la primera fórmula cómo quedaría esto logaritmo de 5 a la x más logaritmo de 6 en base b ya está aquí podemos apreciar que vamos a copiar lo mismo 1 más 2 a la x ya está más y acá está el artificio mira qué pasaría si a la letra x lo multiplicas por la unidad lo multiplicamos mira por el 1 no pasa nada porque x y por 1 sigue siendo 1 porque hay una fórmula que dice lo siguiente que si tú tienes logaritmo de b en base b eso siempre lo puedes cambiar por la unidad que cada cada vez que tus sopitos vean la unidad en un problema en logaritmo siempre acuérdate de esta forma entonces acá yo veo la unidad lo podría cambiar por logaritmo y tú mira ya profe chévere pero qué base ah buena qué base quién te va a soplar el ejercicio mira acá es base 10 base 10 base 10 ah entonces necesariamente esa unidad lo debes cambiar por logaritmo de 10 en base 10 y acá sería más logaritmo uno anotar la ley y aquí ¿qué tienes? una suma allá una suma que es el producto sería logaritmo de 5 más 6 a ver muy bien ahora sí mira podemos aplicar la número uno sombrerito yo no chicos la micro que se olvidó de su micro a ver tratemos no se escucha bien ¿qué ha pasado? dos la miss creo que es sí la miss su audio creo que ya sí la miss ya la apagó creo ahora sí se ha emocionado la miss creo a ver bien sombrerito entonces vamos a usar la 1 chicos sombrerito ya pasó ¿no? el x alta si el x alta va a quedar así logaritmo de 10 pero ya saltó el x el sombrerito hay esta vez más el logaritmo sería 1 más 2 a la x y acá sigue siendo pues logaritmo de 5 a la x mira mira por 6 toda suma es un producto entonces esto te va a quedar así logaritmo de 10 a la x por 1 más 2 a la x debe ser igual a de 5 a la x por 6 esto también es una fórmula pero puedes hacer eso miren chicos cuando tú tengas la igualdad de 2 logaritmos que tengas la misma base acuérdate siempre de eso los números van a ser iguales o sea 10 a la x por 1 más 2 a la x es igual a 5 a la x por 6 repito ya repito cuando tú tengas una igualdad de 2 logaritmos pero que sean de la misma base se dice que los números van a ser que igual no es que yo estoy simplificando logaritmos no 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 los números van a ser que iguales ya está ahora prácticamente ya no hay logaritmos acá ya va a depender de nuestro de nuestro ingenio digamos así por ejemplo el 10 ¿qué dices tú? no es 2 por 5 10 2 por 5 pero esta x afecta a cada uno de ellos entonces sería así 2 a la x por 5 a la x ¿qué dices? luego 1 más 2 a la x igual nuevamente 5 a la x por 6 ¿y cuál sería la sorpresa? que puedo simplificar 5 a la x ah mira y si hacemos eso ¿qué nos va a quedar? ya 2 a la x o si deseas puedes hacer esto mira ¿qué pasaría si en lugar de 2 a la x lo cambias por la letra m un cambio de variable ah entonces sería así mira m por m tendrías acá m al cuadrado mira repito m por m m al cuadrado m por 1 más m igual a 6 igual a 6 ya está ¿ves? y luego puedes hacer m al cuadrado m al cuadrado más m menos 6 igual a 0 ¿qué podríamos aplicar? a ver ¿cómo sería el aspa? m más 3 por m menos 2 y cuando un producto es igual a 0 ¿te acuerdas? quedamos que cada uno de ellos lo igualas a 0 o sea si lo iguala a 0 m vale menos 3 si lo iguala a 0 m vale 2 pero ¿quién era m? ¿te acuerdas? 2 a la x 2 a la x igual a menos acá sería 2 a la x mira mira igual a 2 esto no se puede resolver sería una afirmación falsa ahí está acá sí mira porque acá está la unidad a bases iguales exponente que igual pero x ¿qué viene a ser el problema? acá es un valor aquí es parte del número pero en sí no es el número ni tampoco es la base entonces no hay problema sin respuesta ¿qué hubiera pasado si acá hubiera habido x base x aquí base x y base x ahí sí a la respuesta sería ¿qué? un conjunto ¿qué? vacío ¿sí o no chico? en este caso no hay problema ¿no? entonces la idea es eso ¿no? cuando tú veas que algo se repite aplícale tu cambio de variable pero si yo no quisiera no hay problema lo puedes hacer de frente el detalle nomás que acá sería pues 2 a la x todo al cuadrado ¿no? a la hora de operar si no te confunde no hay problema si te confunde hazle el cambio ¿no? para que de esa manera se vea más fácil hasta acá ha quedado claro la idea a ver escríbeme si se entendió vamos quedó 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 sí todo bien quedó claro sí perfecto muy bien entonces vamos a borrar un ratito esta parte ahí está entonces te has dado cuenta que siempre que vamos a ver lo harino nos tenemos que ayudar necesariamente de nuestras conmigas ¿no? parece mentira siempre vamos a estar perenne de eso ¿no? vamos a ver mira la número 7 en la número 7 me piden que haya vamos a llamarle E me piden que haya así logaritmo de 25 pero en base X eso es lo que nos piden y para eso nos dan esto mira logaritmo de X en base 25 luego a ver más logaritmo de X cuadrado en base 5 luego viene logaritmo de X cuadrado en base 25 luego viene más logaritmo de X cubo en base 25 y dice y dice que este es igual a 20 y ahí está a ver ¿qué podríamos hacer ahí? si te das cuenta ahí tenemos sumas de logaritmos pero hay un detalle este no tiene base 25 ya casi mira entonces tú puedes hacer esto miren chicos elévalo al cuadrado y ya se volvió 25 pero para no alterar se dice que el número también lo debes elevar al cuadrado y ahora sí base 25 mira base 25 base 25 y base 25 ¿qué hacíamos? ¿te acuerdas? cuando es una suma es un producto pero se escribe la misma base ¿cuál sería el producto? allá sería el X por el X a la cuarta por el X cuadrado y por el X cubo quiere decir que todo este es el número ¿no? el número lo haría y eso debe ser igual a 20 entonces podemos decir producto de bases iguales se suman los exponentes 1 5 10 en base 25 igual a 20 ya está ahora sí puedes aplicar la definición mira N es X a la 10 la base B es 25 y X es 20 ¿qué dice? N igual B a la X ah entonces acá pondrás así X a la 10 va a ser igual a 25 elevado a la 20 ¿no? por la definición pero tú necesitas X nada más no necesito el 10 entonces ¿cómo hacemos para eliminar esa potencia? puedes hacer esto mira lo elevas a la potencia 1 sobre 10 1 sobre 10 el de acá también 1 sobre 10 y si haces potencia de potencia se van los 10 ¿qué te queda? X y acá sería 25 al cuadrado ya está entonces en base a lo que nos piden mira colocarías logaritmos la X ¿cuánto va? 25 al cuadrado y acá sigue siendo logaritmo de 25 tú ya sabes que acá está la unidad ahí está ahora ¿cómo lo resolvemos? por acá mira ¿te acuerdas? era así logaritmo de a la m la base y el exponente tienen exponentes diferentes ¿te acuerdas? se dividen los exponentes y lo multiplicas por el logaritmo de a en base a ya entonces acá vamos a hacer lo mismo mira mira colocaré un medio por el logaritmo de 25 en base 25 pero eso vale 1 entonces solamente saldría un medio repito salta un medio ¿y qué te queda? logaritmo de 25 en base 25 ¿y eso cuánto vale? 1 la respuesta sería un medio a ver ¿qué tal chicos? vamos bien hasta ahí a ver escríbeme para saber no repito quedó 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 vamos ¿sí? quedó ¿no chicos? a ver escríbeme por favor ahí está ¿sí no? bien entonces borramos la 7 un ratito ya porque creo que la definición ya lo tenemos vamos a ver otra pregunta ¿no? a ver leemos la número 6 ¿ya? ¿qué pasa cuando ponen eso del antilogaritmo? pregunta 6 me piden que simplifique e pero e tiene esta forma e es igual raya de fracción nos pone a ver logaritmo en base x y luego viene esto antilogaritmo en base 2 luego viene el logaritmo de 5 en base 2 abajo nos pone otra vez logaritmo en base x nuevamente antilog pero ahora es base 3 log también base 3 pero acá es 25 ahí está y todo y todo mira mira todo esto está elevado a una potencia otra vez antilogaritmo antilogaritmo en base 2 y acá es menos 2 ya está a ver ¿cómo podríamos hacer esto? mira observa hay una propiedad que hemos con una formulita que es antilogaritmo de x en base b y quedamos que la respuesta siempre es b a la x ¿qué me dijo? b a la x ¿estamos de acuerdo? ya entonces vamos a hacer eso aquí mira quiero que veas lo que voy a marcar de verde ya mira voy a marcar de verde lo que estoy marcando de verde vamos tú puedes relaciónalo con tu fórmula ¿ya? este b este b ¿quién es? este 2 porque dice antilogaritmo y acá dice antilogaritmo la base b es 2 ¿estamos bien? y el x ¿quién vendría a ser el x? esa x vendría a ser todo esto mira lo que estoy marcando de rojo roja ¿qué es? la letra x y el patito es b ¿vamos bien? otra vez abajo abajo mira todo esto nuevamente lo que estoy marcando de verde nada más otra vez esta base ¿quién es? este 3 ¿o no? y el x ahora ¿quién es? esto que estoy marcando todo lo que estoy marcando de rojito ¿qué viene a ser para nosotros? el x el número digamos y el 3 es la base ¿correcto? aquí todo esto es el número o sea x y 2 ¿quién es? la base fue la respuesta b a la x ah ya entonces vamos un ratito a sacarlo aquí si lo saco debo poner b a la x ¿quién es b? el 2 ahí está el 2 elevado a la x el x todo este lo escribo logaritmo de 5 en base 2 ¿estamos bien? aquí mira otra vez la misma jugada b vea b ¿quién es b? el 3 pongo el 3 mira mira ¿estamos bien? elevado a la x ¿quién es x? lo que marqué de rojo logaritmo de 25 en base 3 ya entonces esto de acá todo esto es el verde todo esto todo esto es el verde ¿ya? si deseas a la base le voy a poner de azul porque acá está azul ¿ya? mejor te parece ya y a la base le voy a poner 3 porque el 3 está de azul ahora te voy a hacer recordar otra fórmula b elevado logaritmo de n en base b la respuesta es n dime 2 2 2 2 3 3 3 3 la respuesta es n o sea 5 la respuesta es n 25 ¿estamos bien hasta ahí? ¿estamos bien hasta ahí? ya entonces entonces e debe ser igual ya está debe ser igual escribo la raya de fracción vamos vamos como tú puedes logaritmo en base x mira mira logaritmo en base x ya está pero ¿cuánto salía todo eso? 5 ah entonces acá le pongo 5 ¿y todo eso cuánto salía? 25 todo eso sale 25 ahí está 25 ya está bien pero pero esto todavía se puede mira ahora sí un solo color logaritmo de 5 en base x pero 25 es 5 al cuadrado entonces puedes ponerlo así 5 al cuadrado ahí está y ahora ¿qué voy a usar? la formulita del sombrerito a la n en base b pondré n por el logaritmo de a en base b ¿no? lo que voy a usar ahí al hacer eso me va a quedar raya de fracción nuevamente logaritmo de 5 en base x si desea le cambiamos el color para que lo puedas apreciar baja el patito ahí está y va a multiplicar al logaritmo ¿qué puedes observar? que lo de azul se va a simplificar lo de azul mira se simplifica si se simplifica acá me queda 1 y acá también me va a quedar 1 y 1 por 2 es 2 pero si te das cuenta lo que hemos hecho es lo que está dentro del paréntesis ¿ya? solamente mira hijita mira hijo hemos resuelto lo que está dentro del paréntesis nada más ¿no? dentro del paréntesis ahí está listo ahora faltaría el exponente pero el exponente aplico la fórmula que es b a la x sería 2 a la menos 2 por aquí 2 a la menos 2 tú sabes que eso es 1 sobre 2 al cuadrado ¿no? exponente negativo ya te acordaste 1 sobre 4 ah entonces esto está elevado a la 1 4 la respuesta sería la raíz cuarta ¿de cuánto? de un medio ahí está o sea para resolver ese ejercicio si te das cuenta cuántas fórmulas hemos usado hemos usado 3 1 2 y 3 3 formulitas ¿ves? esto del antilogarismo chicos puede haber la posibilidad que venga como no porque hace bastante tiempo pero de todas maneras tenlo como un plan de ahora esto se puede resumir o sea mira para que me entiendan estas dos formulitas mira mira estas dos formulitas para que lo remarque para que te des cuenta si no a veces son tantas fórmulas y a veces trato de que no no agregar más ¿no? ya suficiente con lo que ya tenemos esto estas dos fórmulas tú lo puedes cambiar mira mira si puedes memorizarlo chévere lo puedes cambiar ya usando esto mira así antilogaritmo de base b de logaritmo de base b de n y la respuesta es n ahí está miren chicos era una fórmula mira antilog de b de log de b estamos hablando de la misma base la respuesta es el número pero para que la respuesta sea el número de la misma base y si te das cuenta mira base 2 base 2 base 2 base 2 5 la respuesta es 5 de frente la más 5 ahí está el 5 otra vez 3 3 3 3 la respuesta es 25 ahí está mira 25 pero ¿qué pasa si yo no logro memorizar esta fórmula? esta fórmula lo puedes reemplazar por estos dos por estos si tú puedes a tu formulario de logaritmo que ya lo tienes agregarle eso agrégalo ¿no? porque acá pero si no ahí no más ya no agregues nada y ya sabes que lo puedes hacer usando esta dos sino que el de acá seamos sinceros directo al toque de frente ¿no? de frente 5 ¿no? de frente 25 ¿no? no hacemos tanto llamativo digamos así ¿ya? ¿qué tal? ¿se ha entendido esta formulita que reemplaza estos dos? a ver escríbeme para saber sí quedó quedó vamos chicos escríbeme por favor para saber bien 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 bueno parece mentira llegó la hora de la de la despedida como quien dice ¿no? de toda manera chicos agradecerte por todo el tiempo que hemos estado siempre juntos en estas clases virtuales espero que siempre hayas escuchado lo que te he hablado que tú también tienes una una gran ventaja con referente a los chicos del presencial cuál es que tú puedes volver a escuchar la clase nuevamente y a la hora de que tú lo vuelves a escuchar puedes volver a notar nuevamente esa es la ventaja que no tienen los chicos del presencial entonces sácale provecho a eso hija a eso hijito ¿me entiendes? y todo lo que se te haya enseñado los artificios las cositas te habrás dado cuenta que siempre te hemos dicho que el profe estamos hablando del curso de álgebra ¿no? tiene esas debilidades ¿no? te plancha la misma pregunta o le hace retoque tú has visto ahora ¿no? cuando el directo te has dado cuenta mira entonces prácticamente todo lo que hemos hecho es lo que va a pasar este 26 tú ya sabes que a él le gusta córner a él le gusta los números imaginarios a él le gusta verdero valor a él le gusta fracciones parciales se espera ¿no? con ansiedad logaritmo ¿no? ahí está puede hacer que venga ¿no? lo sabemos pero de todas maneras ya estamos preparados para eso ¿ya chicos? y acá un fuerte abrazo muchachos y desearte lo mejor lo mejor para este domingo yo sé que lo vas a lograr y habrá oportunidad de conocernos también ¿ya? nos vemos cuídense bastante chicos suerte para el examen nos vemos mis gracias cuídense nos vemos